Pum, 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 y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, 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 y el pum, 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 suena, ra, ra, ra,eros, scooby doo pa, pa y el pum, 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 pum mami pásame la maldita manguera si no te voy hacer tu lío aquí mismo que fue pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te barro con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te abro con problemas En el chingos En el chingos En el chingos En el ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!